En este video estaremos analizando la más reciente actualización en los tiempos de procesamiento del Centro Nacional de Visas. Cuánto está tardando para crear un caso, cuánto están tardando para revisar y aprobar su caso y cuánto están tardando para responder mensajes. Eso es lo que trataremos a continuación, de acuerdo a la última información publicada el día de hoy, 5 de junio, así que quédese hasta el final para que averigua la información. ¿Cómo es el proceso migratorio? ¿Cuánto tarda para revisar su caso luego de octubre anunciado? Nuevo programa de tiempo que se debe esperar luego del Centro Nacional de Visas o NBC. Súper agradecido como siempre de que pueda acompañarme, aproveche y suscríbase. Si no estás suscrito a este canal, active la campana de notificaciones. Y por supuesto, deje su like y su comentario, ya que nos ayuda a seguir creciendo. Como comenté al inicio, vamos a estar analizando la más reciente actualización en lo que respecta a los tiempos de procesamiento del Centro Nacional de Visas. Realizada el día de hoy, el día 5 de junio de este año 2023. Para esto nos vamos a ir a pantalla. Como ya es costumbre mostrarlo en este canal, estamos hablando de lo que se conoce como NBC Time Frame. Hace cierto tiempo eso no existía, pero aperturaron esta herramienta para que uno tenga una idea de cómo se mueven estos tiempos. Esta información es súper importante porque es vital que si usted está tramitando un proceso, pues sepa que tanto tiempo va a tardar y gran parte del proceso, pues se agota en esta etapa. Lo que respecta a que cuando UCI reciba su caso, le creen el mismo en el NBC, que cuando usted submita, le aprueben, le revisen y le aprueben. O si le dan algún tipo de mensaje de error, usted sabe en qué tiempo nuevamente le van a responder. Y si tiene algún inquiry, alguna pregunta, algún reclamo, alguna solicitud, pues a ver también qué tiempo va a tomar. Entonces, como pueden ver acá, esta es la herramienta que utilizamos, que se conoce como NBC Time Frame. Creo que se ve bien en pantalla ahí. Perfecto. Y vemos acá que el primer ítem que nos habla es de Current Case File Creation Time, que es el tiempo de creación de caso. Luego de que UCI aprueba, entonces lo envía al Centro Nacional de Visas y tarda cierto tiempo para que aprueben. Acá dice que el día de hoy 5 están trabajando los casos que fueron enviados o creando los casos que fueron enviados el 23 de mayo. Como pueden ver ahí, tenemos una diferencia de unos 13, 12 a 13 días aproximadamente para que creen. La realidad es que en la práctica esto es mucho menos tiempo. Este es el tiempo máximo que pueda tardar. La realidad es que 2, 3 días después de que UCI dice que su caso fue enviado al Departamento de Estado, sin ningún tipo de problema esta parte funciona, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, vamos al segundo ítem que tiene que ver con la revisión de casos. Esto aplica también para luego de que a usted le hacen algún tipo de requerimiento, algún documento porque lo subió mal, también aplica para esta parte. Entonces, ¿cuánto tarda para que luego de someter todo desde cero le aprueben? O cuando le den un mensaje de error y usted submita la información, ¿qué tiempo tomaría? Dice acá que el día de hoy estaban revisando los casos del 23 de mayo. Por lo que como puede ver ahí también hay un tiempo, hay más o menos como de 12 a 13 días. Estamos hablando de poquito menos de dos semanas. Digamos que para redondear unas dos semanas que toma luego de que usted submite, ya sea la primera vez o que submite un documento nuevamente. Le sigo diciendo a las personas que aprovechen este tiempo porque esto siempre no va a ser así. Esto eventualmente va a cambiar porque esto está así ahora, porque como el boletín está prácticamente detenido, no hay mucho avance, el NBC no tiene tanto trabajo y se puede dar este lujo. Pero a medida que el boletín vaya avanzando y demás, usted verá que estos tiempos van a aumentar. Así que sería bueno aprovechar. Y finalmente, lo que respecta a recepción de mensajes o a respuesta de mensajes, si usted solicita cancelar una petición, un cambio de categoría, tiene algún reclamo. Acá dice que el día de hoy estaban revisando los casos que fueron emitidos el 25 de mayo. Hablamos ahí de unos 10, 11 días aproximadamente. En la práctica también ellos están respondiendo mucho más de ahí, pero digamos que ese es el tiempo que ellos estipulan como máximo para que le puedan aprobar su, para que puedan responder su mensaje. Como pueden ver, tenemos aún buenos tiempos. Traten a aquellas personas que están por esta etapa, que lo pueden realizar, que aprovechen el hecho de que no hay que esperar como hace unos meses, dos meses y medio, tres, para la primera revisión y lo mismo para la segunda. Así que nada, hasta aquí la información. Comparte el contenido. Como siempre, gracias por ser parte de esta gran familia. Y recuerde, si no está suscrito por si acaso, suscribirse. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Bye, bye. ¿Cómo es el proceso migratorio? ¿Cuánto tarda para revisar su caso luego de que sobre el anunciado nuevo programa a todo tiempo? Se debe esperar luego del Centro Nacional de Visas ONVC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!